Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Gallegos y este es tu programa Catarsis de Fútbol, donde, bueno, vamos a ir analizando todo lo que nos ha venido dejando estas llaves de cuartos de final. Entiendo que sábado, sábado por la noche, el cuerpo lo sabe, es cierto, pero también ha sabido de que estos días, que ha sido feriado largo para algunos, ha sido también pretexto como para poder disfrutar una interesante llave de cuartos de final que nos ha dejado más sorpresas. O sea, creo que de lo que tenemos que la principal característica de este mundial ha sido de las sorpresas, los batacazos, las bombas, como quieran llamarlo. Creo que ha sido la característica principal de este mundial y la llave de cuartos no ha quedado excepta a esto. Así que vamos a empezar rápidamente con lo que nos dejó el día viernes. Arrancando con el primer batacazo que lo dio Croacia. Una Croacia que que venía de también de de una llave, no sé si decirlo complicada, pero porque le tocaba con Japón, Japón lo llevó al, o mejor dicho, ellos llevaron a Japón a la larga. Japón creo que lo que quería también era terminarlo los 90 minutos, pero bueno, ustedes ya conocen la historia. Llevaron a tanda de penales y los japoneses creo que no terminaron entrenando. La tanda de penales y salió la por la figura o sobresalió la figura del portero Olivakovich, pero ahora le tocaba enfrentar a Brasil, la poderosa Brasil. Muchos también pensábamos, bueno, Brasil, creo que acá ya quedó Croacia, ya dio más de lo que tenía que dar, porque ya habíamos visto el poderío de Brasil tanto en fase de grupo como el en la llave de octavos, que está bien, le tocó un equipo muy, pero muy accesible como Corea, que si no le metieron diez goles fue porque, bueno, por respeto y por piedad. Ya pensábamos que bueno, Croacia, sí, se la va a complicar, no es que tampoco vaya a ser igual que Corea, pero le puede exigir un poco más a Brasil. Y no es que le exigió un poco más, no, le exigió mucho, le exigió mucho a un Brasil, que como ya sabemos, en su planteamiento de mitad de cancha para detrás, para atrás, sabíamos que tenía un orden, con la experiencia de Thiago Silva, Marquiños, pero a veces dejaba esa sensación de que ya no tenía esos laterales característicos de un equipo brasileño, o de los Brasil, que siempre se presentaron en cada mundial. Los Brasil, no sé, de Carlos Alberto, de Cafú en su momento, Dani Alves, cuando estaba en su plenitud, Maicon, y hablando laterales, Roberto Carlos, el propio Marcelo, laterales que siempre se han caracterizado por pasar, siempre ir al ataque, pero bueno, las circunstancias eran muy distintas para este Brasil, porque entre sus laterales izquierdos, Alex Tellez estaba lesionado, Alexandro no estaba al cien por ciento, tienes que improvisar a un Danilo por lateral izquierdo, que no tampoco, no termina de convencerla, a mí lo personal no me termina de convencer, y por derecha, lo tienes que poner a otro central más, como como Eder Militao, sabemos del potencial que después, o cómo te puede rendir en una saga central, pero como lateral intentó, pero no, no, no cumplió para mí las expectativas, porque los laterales en Brasil tienen que ser dos atacantes más, porque siempre te van a terminar complicando, pero sabemos la historia que en este Brasil, de mitad de cancha para adelante, hasta se podría decir, daba miedo, ¿por qué? Porque lo tenía Zapaquetá, sí, y bueno, el único volante de marca que tenía era Casemiro, que bueno, es una gran garantía también, no hay que negarlo, pero tenías a Paquetá, lo tenías a Neymar, lo tenías a Vinicius, lo tenías a Rafinha, lo tenías a Rich Charlison, jugadores que están en el primer nivel del fútbol europeo, figuras en sus clubes, pero lamentablemente se encontraron y se toparon con una acrobacia, que también lo venía mencionando, tenía una volante muy, pero muy equilibrada, con alguien que en si tuviera que encontrar un término, transpira fútbol en Croacia, como lo es Luka Modric, el volante del Real Madrid, acompañado de Brozovic y Kovacic, luego teniendo elementos que pueden complementar, como Gradio, y bueno, Gradio es un defensor que por ahora ha sido una de las gratas apariciones que ha tenido este mundial y que bueno, ya me imagino le quedarán pocas horas en su club, porque ya me imagino los grandes clubes, o las grandes potencias europeas, tocándole la puerta a su club para podérselo llevar. Pero bueno, a esos tres volantes de Croacia que menciono, agregamos a Kramaric, a Perisic, elementos de la guardia anterior del mundial de Rusia dos mil dieciocho, y que por lo menos han querido conservar esa columna vertebral con Brozovic, Kovacic, Modric y el propio Lobren, y teniendo, como les comento, la figura de Libakovic. El partido se hace extenso, Croacia, muy pero muy ordenado, tapándole los huecos, los espacios a Brasil, que creo que sabemos que los brasileños hasta en una baldosa te pueden terminar haciendo daño, y ese mensaje lo comprendieron muy bien en Croacia, que sí, dominaron la pelota en su momento, no, no, no les complicó mucho no tener mucho la posición de bala, porque ya sabían también, y asumían ellos, que Brasil iba a ser, o intentar ser protagonista. Buscaba por derecha, por izquierda, la verdad, si tuviera que poner puntos bajos en Brasil, Rafinha fue uno de ellos, Anthony, la verdad, que también me decepcionó, y muchos, y se ponen también a pensar, o sea, no, no rindes así en tu selección, pero pagan millones y millones y millones por un jugador como Anthony, que está bien, rindió una buena temporada en el Ajax, ahora se lo llevan al United, pero es un jugador para que valga tantos millones cuando le toca, o cuando es el momento en el que tenía que aparecer, contra Croacia, cuando las papas quemaban, y el único que se atrevió, como quien dice, a chapar la lanza, fue Neymar, Neymar que intentó por todos lados, buscando por derecha, por izquierda, por el centro, rompiendo líneas, tocando paredes, y tanto fue la insistencia de él, que bueno, tuvo un premio, pero se dio en el tiempo extra, porque a eso lo arrastró nuevamente Croacia, ese es el negocio de Croacia, hacer un partido largo, para tratar, o bien consolidarlo, o terminarlo de liquidar en el tiempo extra, o bien llevarlo a penales, sabiendo que lo tienes a, al portero Livakovich, que te puede terminar salvando. Neymar abre el marcador en el tiempo extra, y bueno, ya decíamos, uf, Brasil, con el marcador a favor, tiene más espacios, puede jugar más tranquilo, pero este es el Mundial Qatar 2022, señores. Cualquier cosa puede pasar. Y así pasó, faltando cuatro minutos, para que acabara el tiempo extra. Cabezazo de Perisic, muy bien ejecutado. La vía aérea, y me sorprende mucho que a Brasil le hayan ganado en la vía aérea, que es uno, digamos, como les comento, de los equipos defensivamente más ordenado y mejor parado. Pero sorprendió Croacia. Sorprendió con un uno a uno, y ya, bueno, con el tiempo a cuestas, tocaba la, la tan injusta a veces, tanda de penales, donde sobresaltó nuevamente la figura del portero Livakovich. Tapándole un penal a Rodrigo, que también yo tengo que hacer mención por él, porque fue un elemento que creo que no lo aprovecharon mucho, la verdad. Lo pusieron muy a la banda. Creo que en el Madrid ya no está muy acostumbrado tampoco a jugar en la banda, Rodrigo, que es más centro delantero, como un acompañante del nueve. Pero ponerlo a la banda, lo limitaste mucho. Falla Rodrigo, anota Casemiro, Pedro también, el delantero que llevaron del Flamengo, y falla uno de los referentes de Brasil, Marquinhos, que choca su remate en el travesaño. En Croacia anotaron todos, todos los penales muy bien ejecutados por los jugadores croatas, Blasic, Mayer, Modric, y Oslic. Pero le tocaba a Marquinhos, por lo menos, anotar para mantener, por lo menos, un poco con vida al cuadro de Brasil, pero falla. Choca en el palo, y se derrumba todo. Se derrumba toda esperanza, se derrumba todo trabajo, se derrumba toda ilusión, para un Brasil que, ahora, con todo lo que ha significado en eliminatorias, en Copa América, ahora en este mundial, que se vuelve a quedar en cuartos de final Brasil. Ya ocurrió en el mundial pasado, también eliminado por otra selección europea, como Bélgica, hoy le tocó a Croacia, y siempre decimos, o creo que en los últimos años también se ha mencionado, las elecciones europeas prácticamente han terminado siendo el coco para Brasil. Y hoy Brasil se va con las manos vacías a un Neymar desconsolado, la verdad, me parece injusto por Neymar, por todo lo que intentó y por todo lo que hizo, no tanto por los demás, para ser sinceros, más por Neymar. Porque también se hablaba mucho de que este podía ser su último mundial, y Neymar es muy joven, todavía creo que recién tiene treinta, treinta y dos años, o sea, puede llegar todavía para el último, para otro mundial más, pero como le comento, es iniciar de cero, un proceso eliminatorio, Copa América, pero bueno, estamos hablando de Brasil, no Brasil, Sudamérica, es, es una, es un, es un caramelito para un, para un bebé, las eliminatorias para Brasil, pero sí, o sea, la crítica que se le va a venir ahora a este equipo va a ser, me imagino, despiadada, hasta cruel, diría yo, con un Brasil de que, como le comento, plagado de estrellas, muchas individualidades, en un momento nos mostraron, nos dieron a entender de que sí, estaban mostrando un, una buena ejecución colectiva, pero se, se topan con un, con una pared llamada Croacia, que termina sorprendiendo, una selección también consciente de sus limitaciones, y que a partir del orden, ellos saben, qué cosa, o en qué momento hacerte daño, y hoy Croacia accede a una semifinal más, siendo también una de las animadoras que tiene este Mundial Qatar dos mil veintidós, que vamos a ver hasta dónde llega, y luego vamos a ir conociendo cuál es su siguiente rival, y hablando también de lo que, del que va a ser el rival para la selección de Croacia, es la selección argentina, un partido, que lo tengo que decir, un partido de locos, era un, es, es un partido que, o fue un partido, mejor dicho, que era como para, sí, pues verlo con tus amigos, en reunión, no sé, tus tragos, tus chelas, este partido ha tenido un partido de todo, el Argentina, Países Bajo, Holanda, o como le quieran llamar, un partido que, que tuvo de todo, errores, aciertos, fallas, críticas, remontadas, drama con los penales, un, un sinfín de, una como quien dice, una mezcolanza de emociones, fue este partido, muy aparte por el antecedente que tenían, y es ambas elecciones desde el mundial Brasil dos mil catorce, donde Argentina también lo elimina en tanda de penales, pero bueno, Argentina, ya sabiendo el resultado también de la eliminación de Brasil, era el único representante de Comebol que quedaba en este mundial, y por ende con la responsabilidad de seguir representando a Sudamérica, y salía a enfrentar a una Holanda, que creo yo, habló mucho, habló mucho en el sentido de, previo al partido, las conferencias de prensas, habló Luis Van Gaal, habló mucho, o sea, como que dándose a entender de que, bueno, ellos manejaban el fútbol total, ellos tenían como que mejores argumentos, era una Holanda que no es que deslumbrara, pero por lo menos te cumplía, o sea, una Holanda de que también a partir del orden, trataba de lastimar a su adversario mediante el contragolpe, y digamos, el plan B que ellos tenían era simplemente el juego aéreo, ¿Por qué? Porque tienen dos delanteros grandotes como De Jong y Westhoorn, en la banca de suplentes, que te pueden resolver un partido. Pero bueno, Argentina también hacía modificaciones importantes, sobre todo del esquema táctico, porque siempre jugaba una especie de 4-2-2, o tratando de jugar con Messi de enganche, dejando como único delantero a Julián Álvarez, y hoy se encontraba con un cambio de esquema, jugando con línea de tres, a esto creo yo que hay que darle mérito a Scaloni, porque muchos decían, pero ¿Cómo vas a arriesgar jugar con línea de tres, si siempre has jugado con línea de cuatro, y estamos hablando de Holanda, que no es cualquier rival, es un rival que te va a exigir más? Bueno, se la jugó Scaloni, probando con Lisandro Martínez, o también Yekuti Romero, en la sala central, dejando como carrileros, para que se coman toda esa banda, a Molina Lucero, y al huevo Acuña, dejando como volantes, en el medio, a McAllister, Enzo Fernández, y a Rodrigo de Poli, que llegaba sentido a este partido, ¿Ah? Porque durante la semana se habló de que tenía una pequeña, un pequeño desgarro, no de consideración, pero desgarro al fin y al cabo. Y dejando como único delantero salió en el Messi, y Julián Álvarez. Un partido que sí, Argentina, desde el punto de vista cien por ciento táctico, fue superior a Holanda. Muy, pero muy superior, no es que, ojo, quiero aclarar, no es que Argentina dominó teniendo el balón, haciendo dos mil, tres mil toques, como lo hacía España, no, pero tácticamente se le paró muy bien a Holanda. Que creo yo que, pienso yo también que Van Gaal creyó que Argentina iba a salir con otra actitud, pero creo que fue más mesurado el planteamiento de Scaloni, para jugar con línea de tres, que se convertía después en una línea de cinco, dependiendo de los carrileros, tapando los espacios para Memphis Depay, para Berwijn, y también tapándole los espacios para Gapbo, que era uno de los elementos que hacía mucho daño en Holanda, y que nunca apareció en ese partido. Bueno, habría, conforme pasaba el tiempo, en el primer tiempo, nada más ya Molina Lucero, una exquisita asistencia de Lionel Messi, como en los viejos tiempos del Barcelona, asistiendo, no en la faceta goleadora, sino asistiendo, un pase que creo que nadie se le esperó, a un Molina Lucero que, como dicen por ahí, es mejor llegar que estar. Llegó preciso a esa jugada Molina Lucero, rompiendo esa banda, para poder inaugurar el uno a cero, que le daba, una tranquilidad, una tranquilidad, entre comillas, a Argentina, una tranquilidad, que minuto después, se vio engrandecida por un penal que se encontraba a Argentina, desde mi punto de vista, y por las repeticiones, eso sí, para mí sería, ese es penal, si queremos ser estrictos, ojo, porque también te lo podían no cobrar, y no pasaba nada, pero bueno, estaba el bar, cobró penal, 12 de Argentina, igual de Lionel Messi, una muy buena definición también, y ya, bueno, pensábamos, bueno, Argentina 2-0, los minutos van pasando, Argentina ya va consolidando su clasificación, pero no, señores, esto no terminaba, a los 83 minutos, o antes de esos, de ese minuto entró un grandote, como lo mencioné, el plan B que tenía Holanda, un grandote, Wethord, creo que mide casi un poco más de metro noventa, entró justamente para hacer su trabajo, ganar arriba, y a los 83 minutos se encuentra con un cabezazo que bueno, es para descontar el 2-1, y ya ha terminado el partido, también inocencia por parte de la saga defensiva de Argentina, una falta al borde del área, que bueno, también pensábamos, le vas a pegar al arco, tienes que tener un pincel para si quieres pegar al arco, o dejémosle, revientas el arco, le metes un, le metes un pelotazo, no, la centras, tienes que ser también muy preciso para centrarla, pero no, el señor Van Gaal tenía en la galera una jugada de laboratorio, jugada de laboratorio iniciada por De Jong tocando la al RAS en primera, para que Westport se pudiera hacer el espacio y anotara sorpresivamente, y para alegría de los holandeses, y preocupación para los argentinos, el 2-2. Nos encontrábamos en ese momento casi terminando el partido, Argentina ganando 2-0, Holanda, o Países Bajos, igualando los 2-2 en menos de 10 minutos. Nos encontrábamos en ese escenario, y ya todos nos agarrábamos la cabeza y decíamos, ya desde ahora, esto es un partidazo. Arrancaban el tiempo extra, Argentina tratando de estar mejor parado, yo pensé que Holanda iba a aprovechar más el tiempo extra, no lo aprovechó la verdad, pudo haberlo hecho, aprovechando más, no sé, la vía aérea, pero se encontró una Argentina más, mejor parada, desde lo físico y también desde lo mental. Sabían que no podían, de ninguna manera, perder en el tiempo extra, o sea, que por lo menos que los holandeses lo sufran, llevémos la tanda de penales, y que, bueno, que la suerte decida. Y así fue, nuevamente, así como en la Copa América del año 2021, como contra Colombia, aparece la figura del Dibu Martínez. Desde el primer penal, bueno, el primer penal para Argentina anotó Messi, anotó Paredes, anotó Montiel, falló Enzo Fernández, y después anota Lautaro Martínez. Pero los dos primeros penales, bueno, el primero siempre se dice, tiene que ir el capitán, o el que más sabe. ¿Para qué? Para darle más confianza al equipo. Va por Holanda Virgil van Dijk, que sabe patear penales, no estamos hablando de un desconocido, de un ignorante. Sabe patear penales, y sí, de manera magistral. Tapa el Dibu Martínez, que hace que el estadio se encienda, que la hinchada argentina se encienda, para seguir alentando al equipo. Luego, tapa el segundo penal de Berhaus, que ya con eso, los corazones argentinos estaban por salirse del pecho de los hinchas, de la emoción, del orgullo. Bueno, después a Notacudminer, Westhor y de Young. Y el último penal para Argentina le quedaba, o estaba en los pies, de Lautaro Martínez. Que bueno, el destino lo colocaba en esta situación. Un Lautaro Martínez que no puedo decir que no se le puede criticar mucho tampoco en este mundial. Ha tenido pocas situaciones, si es cierto mérito de los planteamientos de los rivales, pero no ha tenido un buen mundial, Lautaro. El mundial es de momentos, el fútbol es de momentos, y este mundial ha sido para Julián Álvarez, que ha aportado y mucho a la selección. Pero por lo menos este gol y este momento que vivir, digamos, que le dabas, era el penal de la clasificación para Argentina, se lo merecía Lautaro. Más que todo por un tema de confianza, por un tema de de estar estable mentalmente para los futuros partidos. Y bueno, en líneas generales, Messi jugó un correcto partido. Muy, pero muy correcto partido, empujando la G, empujando el equipo, asumiendo cuando se tenía que asumir, pidiendo la pelota cuando hay que pedirla. Correcto partido, puntos altos en Argentina, obviamente, el Dibu Martínez, que como dice por ahí, de la mano, del Dibu Martínez, Argentina clasifica nuevamente a una semifinal desde la, desde el mundial de Brasil dos mil catorce, una semifinal que, bueno, los lleva con mucha ilusión y se reencuentran nuevamente estos equipos de Argentina y Croacia. Recordemos que la última vez que se que chocaron fue en el mundial de dos mil dieciocho en donde Croacia, hay que decirlo, Croacia le metió un baile a Argentina. Bueno, una Argentina muy distinta a la de ahora. Muy distinta a la que nosotros nos podemos encontrar que una Argentina, la Argentina de San Pauli, que venía con muchos problemas en la interna, jugadores que no se sabía si por qué lo habían convocado, la mala relación también entre BKCC y Lionel Messi, un montón de factores negativos. Acá dice un saludo para Betsy Terz, New York, dice NIS, saludo desde Miami, que sigan los éxitos Miraflores de B Digital, extraño sus sorteos y los programas de Ernesto para estas fechas. Ajá, se vienen novedades, así que se vienen novedades también en Miraflores para para el tema de de los sorteos. Yo quiero que gane Marruecos, me sumo, me sumo, me sumo, me sumo al pedido porque yo también me he enamorado del juego de Marruecos. Acá también dice, Meet Dogs también dice, saludos desde Montreal, ajá, Canadá. Soy peruano y qué bueno saber que Radio Miraflores sigue brindando la información que los peruanos merecemos, los extraño en su dial, pero qué bueno que estas que estén en redes. Saludos Miraflores y a los Palma por su gran trabajo. Ahora su fuerte también para que para aquellos que nos están sintonizando también a través de la plataforma de Miraflores TV Digital. También un saludo para el señor Edgardo Freddy Salas, también un abrazo fuerte que también está pendiente de la transmisión. Y como venía diciendo, Croacia se vuelve a topar con Argentina, que viene también de querer cobrársela de lo que fue en el mundial pasado, por ese baile que le metieron tres a uno, si no me equivoco creo que fue, sí, tres a uno, con también una figura descoyante de Modric, así que va a ser un partido que es de pronóstico reservado, sí, es cierto, vamos a ver el empuje, la garra argentina que tiene contra el orden que plantea Croacia, así que la mesa está servida, que ya luego vamos a ir mencionando los horarios de los partidos de las semifinales, pero también la jornada de hoy no se puede quedar atrás porque también seguimos con la sorpresa, seguimos con los batacazos y hoy, ayer le tocó a Croacia, bueno, hoy le tocó a Marruecos, a Marruecos que también en un partido que venía con el antecedente, bueno, sí, ya Marruecos elimina a España en tanda de penales y también es un equipo o es un país que también se ha caracterizado que me lanzaron, me acuerdo, un datito y creo que esto es más que todo por tema de cábala, creo más que todo por lo que porque los argentinos son demasiado, pero demasiado cabuleros que dicen que también en el mundial 86, mundial en el que ellos campeonaron también Marruecos elimina a Portugal justo en estas instancias, o creo que fue en octavo de final, pero también ocurrió este tipo de hechos, pero bueno, volvamos al presente. Hay que tener en cuenta que Marruecos no es cualquier selección, está bien, hay que también tener en claro que la actual campeona de la confederación africana es Senegal, una Senegal que llegó solamente hasta octavo de final, bueno, tuvo la mala suerte de encontrarse con con Inglaterra en octavos y también estaba mermado por la por la ausencia de su figura de Sayo Mané, pero por lo menos se hacía la competencia, pero muchos no teníamos en el mapa Marruecos, Marruecos que hasta el momento sigue siendo una selección invicta, no conoce de derrotas y no tiene goles en contra, bueno, tiene un gol, pero para variar no es ni del rival, es de ellos mismos porque se hicieron un autogol, o sea, hasta ahorita creo que en términos defensivos Marruecos es uno de los equipos que sí, es una de las sorpresas, pero que es uno de los equipos que ha entendido muy bien lo que quiere lo que quiere mostrar su entrenador y se enfrenta a una Portugal que bueno, venía de de golear, de de gustar, de ganar, a una Suiza que la verdad, bueno, también decíamos, ¿Qué hace Suiza en octavos? La verdad, o sea, para ser sincero, ¿Qué hace Suiza en octavos? Se termina comiendo un baile Suiza de de una Portugal que estaba con la novedad de de la suplencia de Cristiano Ronaldo frente al presente de Gonzalo Ramos y cómo puede ser a veces el fútbol de no tanto de cruel, sino de de irónico, porque también pensábamos bueno, Gonzalo Ramos viene de hacer un hat-trick a Suiza, bueno, vamos a ver con Marruecos qué tal, qué tal le va. Señores, nunca apareció Gonzalo Ramos, fue absorbido por esa defensa o por ese muro, por ese muro marroquí, como en el que me acuerdo que yo lo describí en un vídeo, un muro marroquí custodiado por Jaquín, por Anrabat, que la verdad que tengo que mencionar y tengo que ponerme de pie por todo lo que corre y todo lo que recupera Anrabat en esta selección de Marruecos, y bueno, sí, también tiene otros colaboradores como el propio Bufal, el propio C.H., ojo que hay una historia también muy aparte con C.H., porque C.H. al principio se pensaba que iba a representar a países bajos, pero al final se terminó decidiendo por Marruecos, y bueno, hasta ahorita el momento no lo ha, no lo ha, no lo ha defraudado, pero son jugadores que vienen también o están actualmente en clubes de primer nivel, Bono, el portero que también se hizo un partidazo, tapa en el Sevilla, junto al Nesiri, el delantero, el único que anotó el tanto en este partido contra Portugal, luego C.H. está en la Premier, en el Chelsea, Bufal está en el fútbol francés, Anrabat en la liga italiana, en la Fiorentina, Jaquín es estrella en el PSG, o sea, no estamos hablando de desconocidos en Marruecos, son jugadores que sí están en ligas top, pero que a la misma vez, creo que sí, es como que lo opuesto a Brasil, pienso yo, porque Brasil tiene muchas individualidades buenas, pero nunca llegaron a cuajar un colectivo, nunca llegaron a gustar del todo, en cambio creo que esta selección de Marruecos sí, nos terminó encandilando, nos terminó enamorando, digamos para hacer como es, como me acuerdo de ser un escenario en una película, que a veces en este tipo de instancias es inevitable también hinchar por el equipo más débil, entre comillas, en su momento pasó con Japón, bueno ahora creo que también lo venimos haciendo con Marruecos y creo que también en su momento con Croacia, pero lo que ha hecho o lo que ha venido haciendo Marruecos desde la fase de grupos, ganándole a Bélgica, también a Canadá, creo que con un empate, creo que fue con Croacia, y luego clasificas a octavos y te encuentras con España, que tú dices, bueno, ahora qué se puede hacer con España, también, hizo prácticamente lo que el negocio que hacía Croacia, hacerle un partido largo, si es posible, si tiene las pocas que tengan, tratas de liquidarlo, cosa que hizo esta vez y lo hizo contra Portugal, o si no haces un partido largo y lo llevas al tiempo este, si quieres a los penales, teniendo nuevamente a la figura de Bono, Bono que bueno, es un, es nacido en Canadá, pero nacionalizado marroquí por, creo que por el tema de de su madre, más que todo por ese tema, pero es una de las principales figuras que tiene este cuadro de de Marruecos, que bueno, aprovechó simplemente un contragolpe, un cabezazo del Nesiri, un salto que creo que no sé cuánto ha sido la distancia, creo que fue muy, muy marcada, del gol del Nesiri, también inocencia, también por parte del portero Diogo, del portero Diogo López, de Portugal, que creo que se termina comiendo un gol que tranquilamente, Diego Costa, Diego Costa, perdón, Diego Costa que se termina comiendo un gol que tranquilamente, y siempre digo, en el área chica, el arquero tiene que salir a matar, no tiene que dudar, pasó con Diego Costa, luego ya en el segundo tiempo, el profesor Fernando Santos se ve en la necesidad de acudir a su máxima estrella, a su capitán, a Cristiano Ronaldo, que tampoco, poco y nada pudo hacer, la verdad, se encontró con una, como les comento, una defensa muy bien parada de Marruecos, que todo lo que entraba, lo sacaba como pudiese, a pelotazos, a cabezazos, tuvo, me acuerdo una a Cristiano Ronaldo, y muy bien, bueno, también, para responder en ese partido, pero ya pasaba el tiempo, y ya se veía la cara de, de Cristiano, y de los jugadores portugueses, que entraban en ya, en una especie de frustración y de desesperación, porque se les iba el partido, se les iba la llave, y bueno, se escuchó el pitazo final, y Cristiano Ronaldo, reviente en llanto, porque es su último mundial, ya no lo vamos a volver a ver, vistiendo la camiseta de Portugal, es muy triste, la verdad, porque bueno, son figuras que, que sí, no lo decimos, merecen, tal vez algo más, bueno, logró una Eurocopa, que no es, no es cualquier cosa, pero un mundial, creo que, creo que yo le, le, le faltó un poco más esta Portugal, le faltó más liquidarlo cuando tenía que hacerlo, pero también mérito de Marruecos por encontrarse muy bien, tanto física como mentalmente, y hoy Marruecos da otro batacazo, y nos dice, o le dice al mundo, no me den por vencido, no me den por eliminado, porque mi manera de jugar es esta, y me está rindiendo resultados, ya me llevé de encuentro a España, ahora me la llevo a Portugal, ahora el siguiente rival va a ser, nada más ni nada menos que la selección, campeona vigente en este mundial, en la selección de Francia, que sí, también el día de hoy, junto a Inglaterra nos dieron como una especie de, una masterclass, neta, de fútbol europeo, el estilo francés, el estilo inglés, que eran más o menos parecido en temas de intensidad, a ver si me ayudan con las imágenes de lo que fue este partido entre, entre franceses e ingleses, que sí, tal vez en el balance en general, Inglaterra creo que lo buscó un poquito más, lo buscó un poco más, teniendo elementos muy importantes en ataque, lo tienes a Harry Kane, lo tienes a Phil Poden, lo tienes a Mukai Osaka, que era un tridente que ya se había comprendido a la perfección, pero a la misma vez te tocabas, te topabas con una francia de que, lo vengo diciendo hace muchos videos atrás, que pese a estar mermada por nombres que faltaron como Kanté, Pogba, el propio Kimpembe, también Benzema, no deja de ser Francia y no deja de ser, digamos, esa potencia, y obviamente Francia rompiendo todos los maleficios del campeón del mundo, que hasta ahorita sigue diciendo presente y quiere jugar una final más, bueno, Francia se encontraba a los diecisiete minutos con un gol tempranero, algo así teníamos que decirlo, porque creo que si tuviéramos que hacer un balance de todos los partidos, creo que los goles siempre llegaban casi al final, un gol tempranero era este que se encontraba Francia con Chouameni, actual volante del Real Madrid, un elemento bastante joven, ojo, que bueno, que este año está temporada, recién ha llegado a la Casa Blanca, pero viene de jugar en el Mónaco, ya lo venían siguiendo, ya lo venían sondeando, pero era un volante que bueno, ante la ausencia de Canté y Pongba, era el volante que como quien dice, levantaba la mano y decía, profesor, aquí estoy, quiero jugar, quiero ser titular, y quiero que este sea mi mundial, bueno, se les dio la oportunidad, y hizo una buena dupla de volantes con Rabiot, que sí es un, que viene creo que del mundial pasado, y en la vieja guardia, pero que no resaltó mucho en el mundial pasado, y que este también ha sido su oportunidad, porque en el presente que viene teniendo en Juventus, Rabiot, no es del todo bueno, esta selección como que le ha ayudado a Rabiot a reinventarse, a reinventarse, para que consiga tal vez ese equilibrio que siempre he buscado, y bueno, ya los elementos que tiene en materia de ataque a Francia, bueno, ni para qué mencionarlos, pero no, en Belé, en Mbappé, y el propio Giroud, que lo mencionaba también, este también ha sido su mundial, porque también un poco se le criticó, no tanto, porque bueno, Francia ganó la Copa del Mundo, pero se le criticó un poco por el tema del gol, era un nueve sin gol, decían, y bueno, ya sabemos lo que Giroud da en clubes, en el Arsenal, cuando jugó en el Chelsea, ahora siendo goleador también en el Milan, pero le faltaba como que tiene sacarse esa espinita en la selección, y este mundial ha sido una buena oportunidad para él, ojo, una oportunidad que tampoco no es que se lo esperara, porque ante la ausencia de Benzema, el nueve era llamado a ser él, y creo que ha cumplido con creces, Giroud, anotando goles importantes, como en esta llave, una llave de cuarto, que era, digamos, de las más duras, tanto para Inglaterra como para Francia, bueno, Inglaterra se encontraba también con un penal, que para mí, como les comento, viendo las repeticiones, si era penal, lo anota muy bien Harry Kane, que ya se conocen con, digamos, el portero Lloris, compañeros en el Tottenham, lo anota muy bien, y después ya en el segundo tiempo, casi por el final, como les comento, Giroud le daba el dos a uno, un dos a uno a Francia, que como les comento, ya era un momento del partido en que era un dame que te doy, contraatacaba a Francia, luego con espacio trataba de hacer lo mismo Inglaterra, explotaba mucho a las bandas, creo que un duelo que más me gustó de esto, de este partido, sobre todo hablando de potencia y velocidad, fue de Mbappé con Kyle Walker, era como ver un tren bala junto con una locomotora, para ver quién paraba a quién, muy bueno, muy buen duelo, y casi por el final, casi a los ochenta y cuatro, Inglaterra se encontraba con otro penal, que era, o le servía para que, para que tal vez alargar más el partido, llevarlo al tiempo extra y por qué no a los penales, bueno, los penales sabemos que hicieron una moneda al aire, pero tenía la oportunidad allí en Inglaterra, nuevamente con Harry Kane, falla este penal, creo que lo quiere patear de la misma manera que patea el primero, pero esta vez se va más elevado, falla el penal de Harry Kane, ya no había mucho tiempo, Francia quería ya de una vez consolidar el resultado, y bueno, terminaba el partido y se veían ya las dos caras de la moneda, las dos caras que te da el fútbol, la alegría de la victoria y la frustración por la derrota, obviamente todas las imágenes van con Harry Kane, no es que tampoco lo veamos caer como el culpable, pero, pero tuvo el momento, tuvo la oportunidad para, para hacer que Inglaterra haga el partido más largo, y falló, sí, bueno, es cierto, los penales, los penales fallan cualquiera, los grandes fallan, falla, falló Pelé, falló Maradona en su momento, falló Messi en su momento, bueno, ya si lo queremos llevar al ámbito peruano, falló Cueva, para los que, para los que, para los que se quieren acordar, y hoy le tocó fallar a Harry Kane, le tocó fallar a Harry Kane, y bueno, se va una selección inglesa, que creo yo, desde que tengo uso de razón, ha sido una de las selecciones que más me ha gustado, la verdad, porque antes, en mundiales anteriores, sí se veían selecciones inglesas, con muchos nombres, pero nunca consolidaban un equipo, creo que esta selección, el trabajo que ha venido haciendo Gareth Southgate, ha sido bueno, en balance general, siempre se le va a reclamar, porque bueno, quedó su campeona en la última Eurocopa, siendo derrotado por Italia, ahora se le va a reclamar, seguro, por el hecho de que solamente quedara en cuarto, sino eliminado por Francia, no estamos hablando de cualquier selección, pero vamos a ver si se sigue respetando el proyecto que tiene Gareth Southgate, con esta selección, que creo yo, sí, tiene para más, no ha tenido mucha suerte en el sentido de toparse con quién, porque yo me acuerdo a un periodista argentino, al cual siempre veo, y menciona algo muy, pero muy cierto, la verdad, muchos dicen, no, en el mundial le tienes que ganar a todos, para ostentar la Copa del Mundo, no es cierto, tienes que ganarle al que te toca, bueno, en este caso, Argentina, entre comillas, una llave más accesible que a la Inglaterra, que le tocó primero a un equipo africano como Senegal, y ahora le tocó Francia, a Argentina le tocó en su momento, antes de, los cuartos de fin, claro, antes de enfrentar a Holanda, claro, le tocó enfrentar a Australia, no es, tienes que ganarle a todos, no, tienes que ganarle al que te toca, te puede tocar un equipo asiático, africano, europeo, si eres europeo, un equipo sudamericano, al que te toca le tienes que ganar hasta llegar, hasta tu llave de final, y si es posible también ganarla, y creo que este mundial nos va dejando esto, creo que en síntesis lo que va a ser estas llaves, yo creo que todavía va a haber más sorpresas, la verdad, va a haber más sorpresas, más de un partido infartante va a haber todavía, y eso que falta de la final, creo que las finales, creo que las semifinales las vamos a, a sufrir más, y a gozar más, más que todos los que amamos el fútbol, pero sí, la verdad, son equipos que, creo que por el lado de Francia, creo que, yo la verdad pensaba que sí iba a llegar a esta instancia, por Francia, no lo veía tanto, la verdad, para ser sincero, no lo veíamos a Marruecos, no lo veíamos a Croacia, Argentina, tal vez, por lo que bueno, representa Messi, todo este tema, tal vez lo veíamos, en vez de Croacia lo veíamos a Brasil, pero bueno, este es fútbol, cualquier cosa puede pasar, y sobre todo en Qatar, cualquier cosa, cualquier partido, cualquier resultado se puede dar, pero bueno, vamos a ir viendo la llave de semifinales, los horarios, que ya están ya, ya están programados, a ver si me ayudan con las imágenes, la llave de semifinales se va a estar dando el martes y el miércoles, el día martes, tomen nota, dos de la tarde, hora peruana, Croacia, va a estar enfrentando a la selección Argentina, Argentina que viene de eliminar a Países Bajos y Croacia que viene de eliminar a Brasil, creo que ambas elecciones en el tema mental y moral vienen, pero a tope, va a ser un partido de psi, pronóstico reservado, vamos a ver con qué Croacia nos encontramos y con qué Argentina también, así que recuerden, dos de la tarde, Croacia, Argentina, primera llave de semifinal, la siguiente llave, el día de mañana, el día de, perdón, el día miércoles, miércoles 14, Marruecos enfrentará a la selección de Francia, lo dije también en un video, creo que las dos expresiones de fútbol, muy pero muy muy, muy al extremo, o sea, el orden defensivo de Marruecos se va a enfrentar contra el orden ofensivo que puede tener esta Francia, vamos a ver qué gana más, una buena defensa o un buen ataque, se dice por ahí que la defensa, no hay mejor, no hay mejor defensa que el ataque, dicen por ahí, a veces no, a veces no es así, sobre todo en este mundial, y como les comento, las llaves de semifinales se van a estar jugando el día martes y miércoles, ojo que Argentina juega martes 13, ojito, ojito con los cabuleros, que vamos a ver si quieren ir contra toda maldición o contra toda mufa, como le dicen ellos, jugar un martes 13 y clasificar a una final un martes 13, vamos a ver, esperemos que no le jueguen en contra, pero recuerden, las semifinales se juegan martes y martes y miércoles, el partido por el tercer puesto se va a estar jugando el día sábado 17, y la final del mundial se va a estar jugando el domingo 18, si no me equivoco, el partido va a las 10 de la mañana, ya luego conforme vayan pasando los días les vamos a ir confirmando el horario de estos partidos, tanto del tercer puesto, como el de la final de la Copa del Mundo. Pero antes no, no quería despedirme, sin antes hacerle, hacerles anuncios de algo importante que viene haciendo aquí Miraflores TV Digital. Recuerden, tomen nota, que para este 24 de diciembre, que ya se vienen las fiestas navideñas, que para este 24 de diciembre, desde las 8 de la noche, aquí desde tu plataforma, Miraflores TV Digital en vivo, y también desde la web www.radiomiraflores.pe, estarás disfrutando de los mejores villarcicos, para ir ambientando, digamos, tu casa, tu reunión, en estas fiestas navideñas. Recuerda que también Miraflores TV Digital lo puedes encontrar a través de la app en Google Play, o en el Play Store, ubícanos también como Miraflores Radio TV, le repito, a través del Play Store, descarga la aplicación, y el 24 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, ya vamos a ir, como quien dice, poniéndole ambiente con los villarcicos, para que disfruten, bueno, un buen momento, tanto en familia, con amigos, para ir ya ambientando el espíritu navideño que tenemos en este año. Así que, les vuelvo a repetir, recuerden que vamos a seguir analizando lo que queda en este Mundial, el día martes y miércoles vamos a estar ahí analizando cada partido, y bueno, conmigo será hasta otra oportunidad, recuerden que pueden seguirme también, también a través de la plataforma de Miraflores TV Digital, tanto en Facebook, como en Instagram, y bueno, en mis redes sociales me pueden ubicar en Twitter como arroba gallegosgoldies, y en Instagram como arroba marcosgemerira diez, así que, conmigo será hasta la próxima, hasta una próxima oportunidad, y recuerden que esto es catarse de fútbol. Cuídense, chau, chau, buen sábado. Gracias. 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 Gracias.